Y pa' mis paisanos del Quindío, el Rey Cardona, el de Marcolina y el Chino Díaz, hágale En mi tierra se celebra con Poncho y Carrié Terciao, con cabalgatas y reinas y el tan famoso Jipao El Jipao es un campero que lo cargan bien cargado, y este negocio consiste en andar con el parado Ay, súbase mija, pues al Jipao, ahora qué, lo tengo parado Ay, súbase mija, pues al Jipao, ahora qué, lo tengo parado ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arre, huele, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hágale, Carlos Alejo!